Miles de personas marcharon el viernes en Buenos Aires para reclamar la aparición con vida de Santiago Maldonado, un joven que según testigos fue subido hace 10 días a un vehículo de gendarmería en el desalojo de una protesta mapuche, en la provincia argentina de Chubut, a unos 1.400 kilómetros al sur de la capital. El hombre de 27 años cuyo paradero se desconoce era artesano. La marcha fue convocada por organismos defensores de los derechos humanos. Más temprano, el presidente Mauricio Macri aseguró que el gobierno está abocado a la búsqueda. Nosotros planteamos que la desaparición de Santiago Maldonado es una desaparición forzada porque es una detención y desaparición en el marco de una acción represiva del Estado porque él desaparece en manos de la gendarmería. El gobierno rechaza que se trate de una desaparición forzada y la justicia informó que no tiene indicios de la presencia del joven en la protesta.